Bueno, ¿cómo anda la gente? ¿Todo bien? Yo soy Alberi, se me para y se me endurece ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, este video va a ser un poquito más largo de lo habitual y me da paja solo de pensarlo no porque no quiera grabar para ustedes claramente sino porque el video es una mierda porque me da mucha paja hacerlo Voy a remodelar toda mi habitación porque no me gusta un pingo Nada, a medida que va a ir transcursando el video les voy a ir mostrando todo cómo vamos sacando unas cosas, poniendo otras de todo un poquito y nada, este es el primer videito clip de todos no sé ni qué día es hoy, hoy es 16 de julio no sé cuándo voy a terminar esto, seguramente el 30 de julio Bueno, les voy a mostrar lo que es mi habitación y todo más o menos lo que tengo pensado hacerle Bueno, se entra por la puerta y es esto O sea, es una caca porque literalmente no tiene ni forma ni combina ni nada Mira esa silla de esos colores ¿Con qué carajo combina? Con esas cosas rosas, horrible Bueno, nada, esto es mi armario Ahí están los halos de luz Esa mesa hay que sacarla Eso no sé Ese sillón hay que sacarlo Estas sillas también, todo eso también Voy a sacar todo, voy a poner un somier Voy a mover eso de la heladera del lugar Hay que sacar muchas cosas y remodelar todo Viene el espejo Ahí se ve toda la pieza No me gusta para nada cómo está decorada Así que vamos a cambiarle todo Lo primero que vamos a hacer es mañana bajar ese sillón Porque es complicado bajarlo Por eso vamos a llamar a unos chicos para que nos ayuden Y después vamos a traer el sillón Digo, perdón, el somier Y lo vamos a ubicar ahí, creo yo Bueno, después voy a poner todo ahí un estante Para hacer mi setup Donde va a estar mi computadora Voy a poner luces LED Voy a poner un cartel león ahí que diga albere Vamos a decorarlo bastante bonito todo Así que ustedes vayan esperando Y bueno, hoy no voy a hacer nada Porque hoy no se puede hacer nada Pero les estoy mostrando mi pieza antes Y nada, va a ser alto cambio, creo yo Y va a quedar súper bonito Amigos, ya me llegó el colchón Pasó un día, literalmente Excelente servicio El colchón, el somier, las sábanas Compramos todo, me rompieron el... Pero bueno, miren con quién estoy Él es Rodri, a los que no lo conocen Acá va a aparecer su Instagram Es mi editor Es también mi amigo En realidad es más Es mi amigo y después es mi editor Pero ustedes lo conocen como mi editor Porque bueno, es el chico que me editan las fotos Y los miedos también Pero bueno, vamos a ver Eh, me costó un poco, ¿no eso? Sí, te costó mucho Y ella y era mi novia Bueno, nada, acá estamos Y vamos a armar nosotros el somier Con las sábanas Y todo así más o menos va quedando mi pieza Yo ya conté un poco que eso lo iba a sacar Y que iba a sacar casi todo Así que va a quedar joya ¿Vos qué te parece? Sí, vamos a ver cómo queda, ¿no? Ah, contaste una banda, Rodri Bueno Va a quedar bien, va a quedar bien gente Así que hay que romper eso Está bueno mi colchón A ver si necesite Lo cuerno ¡Ahhh! ¡Mira! No, agujeriente el colchón ¡Pero de...! Bueno gente, así quedó La verdad bastante piola Esto un quilombo, horrible No me gusta el otro Pero no sé qué voy a hacer con eso Seguramente lo saque Y meta otra cosa Y a esta cosa también la voy a sacar Bueno gente Estamos a 10 de agosto Creo, 12 No sé ni qué día es hoy Y mañana viene el carpintero A poner el mueble ahí Para hacer toda una barandita así Y lo que vamos a hacer hoy Acá bueno está la cama Esto ya lo habían visto Lo que vamos a hacer hoy Es lo siguiente Vamos a vaciar todo el placar Porque lo van a tener que mover Para meter un zapatero ahí Entonces tenemos que sacar todo de ahí Y es una repaja mal Pero bueno, nada Hay cosas peores en la vida Y bueno, todo esto tipo Va a salirse claramente Y eso lo vamos a sacar Y voy a poner otro Que lo mandé a hacer a medida Y de otro color Así que nada Cheto mal Arranjemos a vaciar esto Ah, miren mi facha Vamos trabajando duro Moviendo las cosas Vamos Lo que pasa es que supuestamente Para mí igual no pesa más Con ropa No pesa nada Es como que se vacíe todo Lo que es más bueno Bueno, ahí estamos sacando esto Esa parte ya está casi toda lista Y ahora vamos a ir por sacar Esto que es lo más heavy, heavy ¡Suscríbete! 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 ¡Sacar eso! ¡Déjame que estoy cansada! ¡Salí! ¡Salí! ¡Que no te aguanto mal! ¡No! ¡Para que te voy a jugar! ¡La que te voy a dar no agarrá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sale! ¡He reempresado! ¡Sale! ¡Aca! ¡Mirá abajo de la cama! ¡Aca! ¡Ahí abajo de la mesa! ¡Miráme! ¿Qué me decís? ¡No hace falta sacar todo esto así! ¡Que yo lo puedo! ¡Bueno! Pero estás como un tomate boludo. Te va a salir la hemorroide. Lo que nos ahorramos es que no vengan los chicos te lo van a tener que gastar en una crema hemorroidal. Bueno, ya terminamos. Miren lo que es. Esto es un despelote. Ahí está todo liberado para que pongan el mueble. Así que nos vemos mañanita con los... ¡Ah! Y no les mostré esto gente que hay un balconcito ahí que bueno mañana lo van a arreglar. No sé qué carajo le van a hacer. Mañana se los mostraré con detalles. ¿Qué me pasó en el pelo? Se preguntarán. ¿Qué me pasó? Cosas. Pasaron cosas. Me enchularon. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno. Vino el carpintero y me colocó eso. Miren. Esos dos muebles que van a ser los zapateros con ese cuadro ahí en el medio. Chill. Ahí lo vamos a llenar todo de zapatillas. Fio la mala. O sea, es más que nada de vista esto. Y colocaron ese mueble ahí que ahí va a ser mi setup donde va a ir mi computadora. Que eso lo vamos a estar. En este momento vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer. Es de noche. Hoy me liberé para grabar. Miren mi facha. Tiene más plana que ese coso. Y trajimos la sillita acá. Cheta. Mal. Y nada. Este va a ser mi setup. Si mal no tengo entendido. Mañana me llega el escritorio. Y un cartel de ahí que voy a poner. Están todas las zapas. Cheto. Y bueno, vamos a empezar llenando toda la... El estante de zapatillas. Y no sé cómo ordenarlas. No sé cómo colocarlas. Pero vamos a ir viendo ahora. Bueno, justo llegó Rodri. Ahí está Rodri. Ya lo vieron recién. Me iba a decir... ¡Ey, chicos! Y ya está por el video. ¿Qué pasaron? ¿Cuánto ha pasado? Como un mes todavía no terminé. ¿Viste? Tengo el pelo corto ahora. ¿Te gusta cómo me queda? Sí. ¿Me queda mejor? Sí. ¿En serio? ¿Me queda mejor que el pelo largo? No mientas, eh. Me queda bien, boludo. Tenés varios looks. No quiere decir que algo te quede mal o algo bien. Ay, pero no. Yo creo que me quedaba más el pelo largo. Igual es mucho más cómodo. Y pues era bien cómodo. Sí, el horno tipo. ¿Hasta dónde lo tenías? Por el horno. Más o menos cuando cagaba me pasaba por la raja. Imagínate. Te limpiabas ahí. Sí. Bueno, junto vino Rodri. Así que se me ocurrió la brillante idea de ir rellenando los estantes con las zapatillas. Y decorar. ¿Te parece? Dale. Yo mirá que al pelo no llego ni en pedo de primero. No llego ni en pedo de primero. Pará. Hay que poner una así, una así, ¿no? No, no llego. Fíjate de arriba. ¿Tienes alguna rosa? Sí. Ah, tiene que estar todo para... Ah, no. Uno y uno es. Este mirando para acá y uno mirando para acá. Ah. Mirá. Este brilla con la luz. Mirá. Es cómodo. Me pica el culo. Esto para mí tiene que estar más arriba para que se luzca más. Mirá. Sí. Por favor, no me amé. Y... Por la negra. Sí, porque es muy simple la negra. O sea, es... Es... Recomún. O a Jordan. 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 La blanjita ¿no? ¿Cuál es? Ahí abajo. Sí. Tenía una banda a la hija. Se echaba porque le faltaba un par. Cada uno. � está. ¿Vos fijate? Sí. Otra pieza de Virgo Otra pieza de Virgo Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien Aguanté Para los que estén viendo Si se les ocurre algo que les falta a la habitación de ella Déjenlo en los comentarios Y será cumplir tus expectativas ¿Estás a dónde? No sé, ahí abajo No, esta porque tiene varios colores Como si fuera esta y esta ahí abajo No, esta más arriba y esta más abajo Un año para ordenar esto Y así quedó todo colocado La verdad, esa etiqueta ahí Queda como el horto Chaval, me lo acaban ni pedo No, metela adentro Bueno, arrancarlo, yo voy Dale Bueno, así quedó, la verdad Bastante lindo, me re gustó mal Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso Que es mi setup Bueno gente, al final con Rodri No pusimos la computadora Por un problema, no importa El tema es que bueno Te re novena No importa, la cuestión es que Miren lo que me llegó El logo de Twitch Para ponerlo ahí God Mal Está mi tío aquí Y me colocó este espejo Que ahora va a venir el mueble Voy a ver si me gusta más el mueble que compré O este Vamos a ir viéndolo Quedó re lindo ese espejo Es más grande que ese que tenía yo Que está ahí Buenísimo Y lo que vamos a hacer es con todas estas luces LED Muchas gracias GoFix por todo esto hermoso que nos mandaron Son muy buenas, de muy buena calidad Esta es una garreta que yo había comprado O sea, miren la diferencia Y las vamos a poner todas por así Entre las zapatillas Vamos a ponerlas entre todo ese marco Entre todo ese marco Vamos a ir viendo cómo las vamos ubicando Y bueno, supongo que después voy a mostrar la compu Y ya casi, casi va quedando mi habitación Y bueno, ahí va a haber otro cartel Ahí les voy a ir mostrando todo cómo va quedando Pasito a pasito Y bueno, todo esto después lo voy a ordenar Porque es un quilombo, es horrible El espejo, Pachamal Va quedando, ¿no? Va quedando lindo Bueno, estoy ordenando esto Y poniendo todos los maquillajes ahí Y después les voy a mostrar el resultado final Y tengo todo este quilombo Para ordenar Y fijarme dónde meto cada cosa Bueno, es un estrés Y bueno, así van quedando mis make-ups Vamos reduciendo Voy limpiando las paletas Voy limpiando los labiales Lo estoy ocupando re prolejito Y después seguramente los reboleo así nomás Listo Vamos y vamos Bueno, me acabo de salir de bañar Y les voy mostrando Cómo va quedando mi habitación Ya casi está lista Es todo un quilombo Les voy mostrando Con estos dos aros de luz todavía No sé dónde los voy a meter Pero bueno, esto quedó así Eso no sé por qué está ahí Si yo no lo quería ahí Así que lo voy a sacar Las zapatillas Esto también lo voy a sacar Lo voy mostrando improvisado Bueno, mi setup Está quedando así Esto también lo voy a sacar La silla La heladera Creo que la voy a meter ahí Eso también lo voy a sacar Esas sillas lo voy a sacar Bueno, y miren este logo de Twitch Que va a estar ahí Y voy a colgar este albedre Neón también ahí Y bueno, va quedando así Eso lo voy a sacar Esto quedó así Todo ordenado Esto va haciendo algo improvisado Y nada Mañana voy a terminar De ordenar todo Y más o menos les voy a ir mostrando Cómo va quedando Ya, y pusimos luces LED Por toda la pieza Pero bueno Después las voy a prender Gente, cómo andan Todo bien Bueno, ya pasó Un bastante tiempo Largo Indefinido Pasaron como Tres semanas Vino el carpintero Y terminamos mi habitación Así que les voy a mostrar El resultado final De esta remodelación Que la verdad Duró como dos meses Fue bastante heavy Nunca hice una remodelación Tan larga Pero tardó porque Las cosas tardaron O sea, el carpintero Tardó o no Porque yo no quise hacer El vídeo rápido Pero bueno, problemas generales Así que les voy a hacer Un tour De cómo quedó mi habitación Y la diferencia Que hubo O sea, el antes y el después Ahí les muestro Bueno, se entra por aquí Tarán Guau 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 Bueno, se entra por aquí Por la puerta Claramente Con estos peluches todavía No sé lo que voy a hacer Vamos a sacarlos Un segundo de la vista Yo amo los peluches El tema es que no sé si queda bien Bueno, tenemos La ladrita Tenemos La cama Con esos almohadones No sé si combinan Voy a ver si Después los cambio Tenemos Bueno, todo rodeado De luces de colores El logo de Twitch La placa de YouTube Alvere Todas las luces Este sector Que vendría a ser Donde yo me maquillo Esto es lo que trajo El carpintero Que es una mesita de luz Donde Bueno, acá guardo boludeces Y acá más boludeces Un cachito de la basura El espejo Esto ya lo habían visto Pero lo que hicimos Fue agrandar estos cajones Y ahora son más grandes ¿Ven? Eh... Eso está mejor Porque me entran más cosas Y es más lindo Puse un espejito ahí Facha alvere Bueno, estos estantes Que esto lo puse acá No sé O sea, soy malísima decorando Pero bueno, queda lindo Que se yo Igual que siempre agregue cranes En mi corazón En mi vida Y nunca se va a ir Bueno, perfumitos Bueno, el reloj Decidí dejarlo Porque no queda mal O sea, le da como un toque Y bueno, que se yo La bola mundial Bueno, el televisor ya estaba Todo esto ya estaba Mis set up Mis set up Es este Quedó bastante vacío Estas partes Pero después seguramente Le agregue cosas Así que esto se va a ir viendo Bueno, las luces de colores Esto también tiene todo acá Las luces de colores Mi pad iluminoso Ah, y mi teclado Esperen que voy a prender la compu Para que vean mi teclado de colores Que me regaló mi amiga Yara Por mis cumpleaños Wow Bueno Eh... Lero de luz Y esta parte que quedó La verdad es que me encanta Las zapatillas con las luces ahí Y... Eh... Bueno, la maleta mía Que yo no sabía dónde ponerla Y quedó ahí Más luces de colores Y mi gran armario Que lo amo con toda mi vida Espectacular Ahí quedan los peluches Mira, ese se lo están montando ¿Qué onda, gente? ¿Les gustó el resultado? La verdad es que hubo un cambio Brutal Increíble De lo que fue mi habitación Siento que quedó un poco vacía En ciertos sectores Pero bueno, tampoco está bueno Que quede muy cargado Ah, y esto lo puse ahí abajo, gente Porque... Acá arriba no me gustaba Y ahí... Y al piso, no sé No quedaba bien Entonces quedó ahí Y nada Díganme qué les pareció en los comentarios La verdad que yo estoy bastante contenta Con el resultado Porque todo esto Me lo imaginé yo Y lo idealicé yo Y así quedó O sea, no es que vino una decoradora Como yo esperaba al principio O sea, todo fue en mi invento Y la verdad me gustó bastante Pensaba que iba a quedar mucho peor Y encontré un resultado Bastante lindo Que me gusta Y muy cómodo Así que nada, espero les haya gustado Este video tan largo Y mi remodelación Brutal de la pieza Está muy fachera, eh Muy buena Nada, espero les haya gustado La hayan pasado bien Y lo usamos un montón con toda mi vida Acá de ver Se me para y se me mueve Se me rimo de la agenda Los amo See you guys com odio!